Dicen que cuando algo no te vibra, tienes que hacerle caso. Y si hoy estás aquí, es porque probablemente estás buscando una respuesta, algo que a tu cabeza, a tu mente y a tu vida no le ha permitido descansar en los últimos días, en las últimas semanas o incluso en los últimos meses. Tienes miedo, miedo quizás de perder a esa persona para siempre, pero lo más importante, quisieras poder encontrar la respuesta correcta, o al menos la señal que tanto necesitas para saber si esa persona realmente ya no quiere volver contigo. Por eso hoy en Un Viaje a la Vida, queremos compartirte al menos algunas señales que denotan que tu expareja ya no quiere volver contigo. Así que cierra tus ojos y presta mucha atención. Una de esas principales señales que nos dice que nuestra pareja ya no quiere volver con nosotros es que te ignora. Quizás has intentado establecer contacto con tu expareja y para tu sorpresa, todas las veces que lo has hecho no has recibido respuesta alguna. Sabes que lo ha visto, que ha visto tus mensajes, pero no ha contestado absolutamente nada. Y es que ignorar a alguien es una forma de decirle ya no formas parte de mi vida. Si tu expareja está haciendo esta conducta, lo que te está indicando es que el capítulo de su vida contigo ha terminado, ha llegado a su fin. Por lo tanto, la primera de las señales de que tu ex no quiere volver contigo es que no te preste atención y no de pie que haya interacción entre ustedes dos. Otra señal es que evita las conversaciones contigo. Hay parejas que terminan pero tienen muchas cosas en común, es decir, amigos, compañeros de trabajo, el colegio, la universidad. Te das cuenta que ahora que se ha puesto punto y final, esta persona evita constantemente los lugares donde se podrán encontrar. O bien, si coinciden, intenta por todos los medios no tener que cruzar palabra contigo. Esto puede suponer una fase del duelo o el final de su relación, pero dentro de ella también se encuentran las ganas de superar lo que alguna vez vivieron y rehacer poco a poco su vida. Otra de esas señales que necesitas prestar mucha atención es una postura compasiva. Es decir, quizás has sido la otra persona quien ha decidido poner punto y final a la relación contigo. Es entonces cuando la persona puede tener sentimientos de culpa por el posible daño que te ha causado. Y es ahí cuando aparecen conductas que intentan compensar este dolor. como por ejemplo, quedar contigo para platicar o para saber cómo estás. Pero ojo, ten mucho cuidado en estas acciones porque puedes llegar a confundir que esa persona quisiera tener ese contacto contigo como un pretexto para volver a estar junto a ti cuando realmente es todo lo contrario. Todo ello puede ser un intento de demostrarte que ha sido importante para él o ella y que se siente mal por verte así. Es decir, se siente un poco responsable por haber tomado esa decisión de haber terminado contigo y quizás de ese modo la culpa que siente disminuye. Pero como te lo dije, debes tener mucho cuidado con este tipo de actitud. Y claro, hay una señal más que clara y es cuando existe o descubres que hay un nuevo romance. Una señal muy clara es si tu pareja ya tiene a otra persona en su vida. Quizás te pueda parecer demasiado rápido o incluso puedes llegar a señalar esa relación como una relación rebote, pero aún así si la otra persona ya se encuentra de la mano de otra pareja es una señal muy clara de que de momento contigo no va a haber nada más. Así que dejémonos de tonterías, de cosas o sentimientos o pensamientos inmaduros de creer que está con alguien más para demostrarnos celos. No, nada de eso. hay que aceptar que esa persona al decidir estar con alguien más al mismo tiempo ha decidido no estar contigo. otra señal es que existe una desconexión es decir parece que existe un agujero negro en la tierra y se ha tragado tu ex si la persona ha decidido refugiarse en sí misma o hacer su vida sin dar ninguna señal de vida o dónde está o qué hace es una clara señal de que no quiere volver y que está intentando rehacer su vida y hay que respetar ese espacio no hay que invadir a esa persona. cada uno de nosotros somos personas completamente distintas y la manera en que vivimos nuestro proceso de duelo es completamente diferente a los demás. Habrá personas que para ellas les resulta más sano desconectarse por completo de todo y de todos incluyendo de ti y habrá otras personas que les resulta más efectivo comenzar a realizar actividades que anteriormente no hacían y no es que estén reprimiendo como uno esté no, no, no repito todas las personas somos completamente distintas y la manera de afrontar el fin de una relación es completamente diferente. Existe un cambio radical en tu expareja has compartido tiempo con ella y con él y sabes que le gusta que no le gusta que le hace reír cuál es su comida favorita pero desde que han terminado te has dado cuenta que él o ella han cambiado 180 grados en su vida absolutamente en todo desde la manera de vestirse hasta los sitios que frecuenta este hecho puede ser o bien como una forma de superar la ruptura como lo mencionábamos anteriormente o bien una manera de expresarte que todo lo que hacía era por ti y que no le dejaba ser quien era o bien que es una persona muy amoldable y que quizás ha encontrado a otras personas a otros lugares en donde esa persona se siente mucho mejor yo sé que este punto yo sé que este paso es muy difícil para muchas personas porque a veces les da mucho coraje ver a su expareja feliz haciendo lo que antes no hacía estando contigo pero hay que analizar un poco más a profundidad la razón de todo esto y el por qué estando con nosotros no lo hacía y es una muy buena manera de conocernos de analizarnos y de aprender y otra señal es que hoy en día las redes sociales juegan un papel fundamental en las relaciones de pareja y por lo tanto cuando hay un punto final en una relación existe un bloqueo de las redes sociales una forma de decirte que ella no quiere nada más contigo sin duda es bloqueándote de sus redes sociales para que no le puedas seguir a la pista y ojo aquí por más que tú quieras saber de ella por más que tú quieras saber qué es de su vida debes respetar su decisión a pesar de que te duela muchísimo y aceptar el significado que esta acción tiene y es que por el momento o definitivamente ella o él ya no está dispuesta ni dispuesto a volver contigo y tienes que respetar esa decisión y por último la señal más importante es cuando evitan hablar de la relación quizás hayan terminado de una manera amigable y es probable que tengan amistades en común entonces cuando se encuentran mantienen una relación cordial pero si se sale o sale el tema de su relación o le recuerdas algo cuando estaban juntos detectas que enseguida se tensa la situación y es algo que quiere obviar para no dar falsas esperanzas muestra ilusión por ello evitar hablar de la relación es otra de las señales de que tu ex no quiere volver contigo en pocas palabras podría pasar horas y horas compartiendo contigo señales maneras formas pistas pero si te podría decir o podría compartir contigo un consejo no como psicólogo sino como amigo es muy fácil si esa persona realmente quisiera estar contigo estaría contigo y no del otro lado pero si ya hiciste todo lo que estaba en tus manos si ya intentaste todo lo que sentiste o pensaste si ya pediste perdón si intentaste remediar la situación lo que provocó la ruptura si intentaste todo lo que estaba en ti y no obtuviste absolutamente nada positivo de ello lo más sano y lo más importante principalmente para ti es aceptar que la relación ha llegado a su fin es aceptar que la relación ya no va para más que en este momento es tiempo de transformar ese amor hacia esa persona aceptar que que ya no pueden estar más tiempo juntos aceptar que vivieron cosas muy bonitas pero por ahora o quizás definitivamente no sabemos qué pasa en el futuro no sabemos qué pasa mañana pero por ahora lo más sano es estar completamente lejos separados no sabemos si sea por un tiempo no sabemos si sea para siempre pero independientemente de ello que tu alma y tu corazón estén en paz de que no quedó en ti de que lo intentaste y lo más importante también respetar y aceptar la decisión de la otra persona quizás durante todo este tiempo no nos dimos cuenta que la relación se fue facturando hasta que llegó un punto en el que ya no había retorno hasta que llegó un momento en que la relación estaba tan desgastada que no hay manera ni forma por ahora de poder sanarla quizás hay cosas que necesitan aprender quizás hay lecciones que necesitan entender los dos a la distancia porque te di una cosa solamente hay dos cosas que van a pasar y las dos son buenas yo sé que por ahora tú quisieras volver con esa persona yo sé que por ahora darías lo que fuera por volver con él o con ella pero no no es lo sano y no va a solucionar absolutamente nada incluso puedes caer en un círculo repetitivo pero sabes que son las dos cosas que van a pasar con esta distancia con esta ruptura y con la distancia que existe ahora entre ustedes dos una es que comprueben que realmente se aman que confirmen que realmente se equivocaron y que aprendieron la lección y que quieren estar juntos pero juntos pero juntos esta vez aprendiendo de todos los errores del pasado con una relación más sana una relación en más armonía una relación más madura y puedan volver a estar juntos o la otra darte cuenta y confirmar que era el momento correcto y el momento perfecto para haber puesto punto final a esa relación quizás ahora no lo entiendas quizás ahora no te des cuenta pero no sabes lo que la vida te depara no sabes lo que Dios tiene para ti hay muchas rupturas que con el paso del tiempo se convierten en tu salvación sé que algún día vas a comprender estas palabras quizás ella no es para ti quizás él no es para ti quizás tú no eres para él o ella quizás quizás hay alguien más que va a llegar después y que te va a hacer entender por qué no funcionó y por qué tenías que haber terminado con esta persona ahora eso es lo que quiero que te lleves hoy eso es lo que quiero que entiendas que no te desesperes que no te presiones que no tengas miedo que no te sientas mal que no te sientas culpable sino que dejes ir que sueltes que sueltes a quien ya no se quiere quedar porque el amor no se trata de convencer a alguien para que se quede no no se trata de eso por eso hoy quiero que pongas en las manos de Dios tu vida tu futuro y esa persona o la persona que Dios tiene destinada para ti y lo más importante que Dios te pueda dar la sabiduría que necesitas que aprendas lo que tengas que aprender para convertirte en la pareja que el amor de tu vida necesitará después quizás el o ella no es el amor de tu vida quizás es alguien que tenía que llegar y tenía que irse para que pudieras aprender algo y eso solamente con el tiempo lo podremos descifrar desde aquí quiero mandarte un abrazo con mucho cariño sé que no es fácil sé que es muy difícil sé que muchas veces quisiéramos volver el tiempo pero la realidad es que esto que estás viviendo es muy necesario para ti es una lección importante que tienes que vivir y que tienes que enfrentar y que duele sí duele y duele mucho y seguiría doliendo quizás por un tiempo más pero con el paso del tiempo con el paso de los días y con lo que tú te permitas aprender y entender sobre todo aceptar ese dolor irá disminuyendo y tú comenzarás a sentirte mejor y más tranquila y más tranquilo y comenzarás a sanar eso es lo más importante gracias por haber llegado hasta esta parte del video gracias por haber llegado hasta aquí si este mensaje si este video te hizo sentir algo te hizo darte cuenta de algo nuevo en tu vida por favor no te vayas sin antes compartírmelo otra vez en los comentarios no te imaginas lo importante que es para mí poder leerte la manera en como me doy cuenta que estamos en el mismo canal que estamos compartiendo algo muy similar y que estamos juntos en estas etapas de la vida desde ya muchas gracias por abrir tu corazón y por compartir conmigo y con toda esta comunidad parte de tu vida si pudiera pedirte un último favor este día sería que así como estás y ahí donde estás cierra tus ojos y desde aquí imagina que te doy el abrazo más fuerte que jamás te hayan dado soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida chau